Se presentó el papá con una mamá embarazada, ya estaba con fecha de parto, no le autorizaban la internación, la cesárea. Nosotros intervenimos ante una cautelar. ¿Con una obra social determinada? Sí, es una obra social determinada. ¿Recuerda el nombre? Medifé. Medifé. Sí, sí, sí. Y terminamos favorablemente porque le dieron el servicio, nació la bebé, me mandó fotos el abuelo, muy feliz por este hecho. ¿Es especulación o alguno pensaba que faltaba documentación, que era lo que decían ellos en un momento? Mirá, no sé si faltaba documentación. La chica tiene todas las pruebas. Nosotros hemos trabajado en una cautelar y ahora sí van a terminar en la justicia como corresponde. Lo que sí, bueno, destacar también la predisposición de poder solucionar el problema en el momento. Bueno, ayer el gobierno nacional ya planteó a través de Adorni que hay una importante cantidad de obras sociales que no cumplen con los servicios que deben cumplir. Nos está pasando lo mismo en nuestra provincia, pero estamos trabajando sobre eso nosotros. ¿Es un denominador de las denuncias? Justamente estas prestaciones de salud, comercios, bancos, seguros. Hay una superintendencia de salud que está en la Avenida Rioja a nivel nacional que es un organismo que debería ser, digamos, el nexo con su organismo. Ellos lo hacen, hacen las denuncias, pero bueno, yo me preocupo por la dirección de que estoy representando, de cumplir como tenemos que cumplir.